mensaje de tu ángel para hoy y decreto diario más decreto para encontrar un empleo el mensaje de tu ángel para hoy te dice intuición pues ella es la voz de tu ser comunicándose contigo en silencio sólo a través de impulsos sobre tu mente no sueles hacerle suficientemente caso pues piensas que a veces tu intuición está equivocada y nada más lejos de la realidad la intuición es la voz del espíritu que se hace oír sin palabras sin imágenes tan sólo con impulsos una vez que el canal se ha abierto a través de ese canal se comunica contigo tu ángel y tus fuerzas angélicas tu intuición es la voz interior que siempre te ayudará a seguir adelante y a resolver tus asuntos satisfactoriamente sobre todo cuando tienes dudas sobre algún asunto o sobre alguien a veces las cosas y las situaciones las veces de venir y aunque tu intuición te diga que hagas lo correcto y te indique lo que tienes que hacer tú ignoras el consejo de tu intuición y vuelves a equivocarte una y otra vez y te lamentas luego de no haber hecho caso a lo que te decía tu ángel a través de tu intuición pero nuevamente cuando se vuelven a presentar otras situaciones similares vuelves a cometer el error tu ángel te dice que no deberías apartar a tu intuición que no deberías ignorarla pues luego vienen las decepciones y las desilusiones muchas veces a lo largo de tu vida pides que te iluminan en tus decisiones que te iluminan tus pensamientos y cuando tus ángeles lo hacen tú lo ignoras ignoras esa luz y ese consejo pero tu ángel siempre está ahí una y otra vez siempre que le pides ayuda vuelve a avisarte y a guiarte nuevamente por el camino perfecto de la luz de dios decreto para hoy mi intuición es la luz de dios que guía mi camino por el sendero de la verdad la reconozco y la bendigo porque es la voz de mi ángel que me aconseja en todos los momentos de mi vida decimotercer día del decreto que realizaremos durante 21 días para encontrar un empleo para a todas esas personas que se encuentran en desempleo amado arcángel zat kiel te pido en este instante que se elimine los obstáculos en mi camino que me impiden encontrar un empleo yo soy la poderosa y milagrosa llama violeta que junto con la llama del arcángel uriel trae el suministro a mi vida en forma de empleo que me sostenga en la parte material y sea un empleo digno y bien remunerado gracias a maduriel por tu asistencia en estos momentos gracias amado zat kiel por liberar mis caminos gracias amado jesucristo porque siempre caminas al frente conmigo en cada situación amén 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 abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos si te gustan mis mensajes diario de los ángeles y mis artículos ya sabes que puedes suscribirte a mi canal de youtube gracias hasta mañana